¡Ejale! ¡Oiga! ¡Ja! ¡Ja! ¡Aquí te quiero ver, escopeta! ¡Caramba, bela! ¡Bien para lleno, ay, señora! ¡Caramba, bajaron! ¡Cincuenta gatos ya patapetar! ¡Caramba, bajaron! ¡Cincuenta gatos ya patapetar! ¡Caramba, abuela, me gusta y manejo a mi señora! ¡Caramba, me llanto con la rebato ya patapetar! ¡Caramba, caramba! ¡Ejale con gracia, querida, y eso, floreo! ¡Y agarrala por mano con gorgoreo, cabro, caramba! ¡Ejale con gracia, y eso, floreo! 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 Así que nos vemos entonces en Rancagua, en el Instituto O'Hines de Rancagua ¡Nos vemos!